¿Qué es la cirujana pediatría? Aquí existe otra de las grandes diferencias, por la cual nosotros siempre hemos enfatizado en que los niños deben ser operados por cirujanos pediatras. Que nosotros tenemos una formación en pediatría y posteriormente la especializamos en los aspectos quirúrgicos, porque conlleva que la mayoría de los padecimientos o una gran mayoría de los padecimientos en pediatría son de origen congénito. Quiere decir que el paciente nació con algún defecto y que lo tendríamos que reparar para su recuperación en ese sentido. Habitualmente, conforme el paciente crece, podría ya implicar a lo mejor algunas enfermedades adquiridas, pero inicialmente el grueso de esto implicaría malformaciones o por falta de desarrollo o por un desarrollo no bien controlado en relación a ello. Podríamos mencionar que, por ejemplo, el proceso de una hernia implica una falta de cierre de una comunicación que existe habitualmente en el paciente. La hernia inguinal se caracteriza por una falta de cierre del conducto por donde pasaron los testículos. No quiere decir que no se presente en la niña, simplemente este conducto que persiste por si se fuera a desarrollar un varón, en la niña implica también esa misma malformación. No hay un cierre oportuno de este conducto. Comparado, por ejemplo, con el paciente adulto, en donde sabemos nosotros que hay una debilidad de estas estructuras, por lo cual incluso dentro de la técnica hay grandes modificaciones. Nosotros nunca ponemos una malla para reforzar un proceso de cicatrización. Nosotros no la requerimos. Esta malla no crece con el paciente. De tal manera que nosotros tendríamos que reoperar un paciente para quitarle cómo lo cerramos. Entonces, son conceptos totalmente diferentes, por lo cual insisto en que nosotros siempre hemos tratado de enfatizar el porqué de nuestra especialidad. El desarrollo de la medicina conlleva que nos veamos obligados a dominar o tener más expertise en un campo específico de la misma. De tal manera que por eso esta formación, como hacíamos énfasis en uno de los comentarios anteriores, en relación a los años de preparación que tenemos. Otra de las situaciones es qué es lo que esperamos al resolver una patología en estos pacientes. Resecar un intestino en un paciente enfermo o mal formado conllevaría limitar el crecimiento de nuestros pacientes, por lo cual nosotros debemos ser muy puntual en que a pesar de que queremos ayudar a nuestros pacientes, tenemos que estar pensando en la recuperación futura del mismo. Entonces, la intención es esa que el cirujano pediatra conozca perfectamente cuál va a ser el desarrollo, cuál va a ser el fin de un desarrollo específico de un paciente para que tome las decisiones correctas en su manejo.